Saludos para toda la banda, ando aquí en el Boulevard Morelos y Progreso, parece que hay un evento aquí, parece que es de bicicletas el evento, siempre he tenido la curiosidad de venir a ver, a ver como participan aquí los ciclistas estos, voy a dar un recorrido aquí a ver como es el evento, el Boulevard Morelos y Progreso. La puerta siempre ha estado cerrada esta puerta, he querido entrar por acá pero está cerrada, luego voy a venir en la bicicleta. Aquí hay unos conos. Vamos a ir por acá a ver. A ver, es un letrero. Vamos a ver que dice el letrero aquel y nos devolvemos por acá, por acá la entrada. Es una advertencia nomás. Es una advertencia. Yo creo que es por acá la entrada. Yo creo que es por acá la entrada. Mira, ayúdame. Si, que está mal bien. O sea, ahí va a ver. No lo Первon, o sea, sí. A ver. ¿Ahorita hay competencia chavalo? Si ¿De moto donde? Aquí mismo ¿Motos normales o motocross? ¿Ahorita salen por aquí los chavalos? ¿Ya tienen rato por allá? ¿Por aquí salen rampas? ¿Ahorita no hay rampas? ¿Hasta donde puedo pasar yo? ¿Hasta aquí? Ya en la moto ya no puedo ¿Dónde vas? No, para grabarlos ahorita que ya estoy grabando ¿Por qué? Pues yo voy por la cámara ¿Por acá por un lado? Gracias Voy a ver ¿Dónde está la que puedo grabarlos? ¿Dónde está la que puedo grabarlos? Ah Muy bien, gracias Por aquí se ven unas Unas carpitas Ahí está la cruz roja también Por si hay algún percance Vamos a darle por acá Por donde dijo el chaval ¿No se ven las carpitas? Que hay unas rampas Que hay unas rampas ¿Van a bajar ahorita unos chavalos ahí? Ya no tardan Ya no tardan Ya no tardan Ya no tardan Ahí van a comprar Ah, gracias Esta es una veredita Pues ya no tardan En bajar Dicen los chavalos Vamos a ver Como participan Estos chavalos En las En las bicicletas Esta es otra rampa Tiene el primer Que estuenda como ruta de Pura arenita Ahí abajo uno Es un chavalito Bueno, por mi trabajo Vamos a ver Si Como atrapa acá No es la ciudad de la ciudad de Guadalajara La Paz Yo no conocía que esta ruta de montaña Están unas rampas No sé hasta por dónde vayan a bajar ahorita No sé hasta por dónde vayan Al parecer la bajada principal es esta No sé si se alcancen a ver desde allá el cerrito Vamos a esperar aquí un rato A ver si alcanzan a ver ahí Unos niños en las bicicletas Vamos a poner un pausa La voy a poner para aquel lado Un chavalo que me dijo que de allá grabara Se ve mejor Vamos a ir para allá Vamos a ir ¿Puedo pasar por ahí para grabar? Pues está pasando un chavalo ¿Por aquí pasan ellos? Por la parte de arriba Ah bueno Entonces le doy por allá Gracias Gracias por Vamos a darle por atrás Por atrás lo vamos a rodear Ahí la pista Vamos a dar ¡Suscríbete! 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 Primero vamos a grabar. El chaval me quedó aquí mero, me dijo. Parece que ya está bien, ya paró a ver el chaval. ¡Suscríbete! Aquí está la pista, las rampas. A ver, tenemos los más ciclistas. Yo creo que pasó una hora y bajó, por eso se levantaron. A ver. Parece hermosillo toda la ciudad. A ver, vamos a grabar. Por aquí hay una. Aquí vienen unas dos ciclistas. Ahí viene un niño, mira, va a rampear. Aquí le estoy dando instrucciones a otra muchacha. Yo creo que si la podía brincar, pero era realmente a mí. Sí, porque aquí llegamos a la meta ahí. O igual sacarle la vuelta por acá. También, por favor. Venga, venga, andamela. Por eso. Venga, andamela. Por eso. ¿Por dónde van abajo muchacha? Quería grabarlo. Por aquí van a rampear. No. 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 No, no más llegan así, ¿saben por aquí? Bueno, voy a seguir grabando por acá. ¿Dónde la puede poner para que no estorbe? ¿Aquí así o...? Por acá. Sí, porque me dijo aquel chavalo que iban a salir por acá, por eso me puse por acá. Pues las voy a poner aquí, ¿no? Aquí estamos, nos dice que quitar a la moto de ahí, porque a lo mejor puede pasar por ahí. Ahí van unos, me la brincaron.